La pelota le queda para allí, en centro, no podía el maná que González quedó guayando en el área menor. Gol de Real Santa Cruz, el primer gol fue con el fin de la espalda y este creo que también, la diosa Fortuna aparentemente eligió a Real Santa Cruz para que esta tarde gris se convierta de repente en cielo limpio y como para poner la cara al febo, sí apareció Real Santa Cruz, increíble, está ganando por dos tantos contra uno sobre el final con gol del increíble Jalantelo. Sobre el rechazo de Robles, estira la pierna Antelo y este es el que la termina colocando en el fondo del arco y haciendo estén en el esfuerzo del arquero Roca. Sobre la hora, sobre el final, quiso despejar Robles y Antelo levantó su pierna, en la cual impacta ese rechace y la pelota termina. Deagle Sports.